Municipalidad, Fuerza Pública, Comunidades e Instituciones del Valle del General se unieron desde este jueves para formar la Comisión Cantonal de Seguridad. Estas comisiones se forman para identificar los principales problemas de seguridad integral que se generan en la zona. Además, abrir el espacio para la discusión y el análisis de los distintos problemas identificados. Sus causas y consecuencias para así plantear posibles respuestas. La Comisión Cantonal de Seguridad comenzará operaciones en el primer mes de 2020. Ya se crea formalmente esta comisión para iniciar operaciones y creación del plan de trabajo Don Johan a partir de enero del 2020 y en donde se van a estar realizando reuniones mensuales para poder elaborar lo que es el plan de trabajo para luego su implementación y seguimiento. En esto es sumamente importante también la participación que tenemos de la Cámara de Comercio. A nivel de Cámara de Comercio y Fuerza Pública hay un esfuerzo muy interesante también que hace mucho se viene realizando y pues que la idea es terminar de articular a través de esta comisión cantonal y sepamos que también tiene un alcance evidentemente cantonal y en eso pues agradecemos la participación que hoy se tuviera de San Pedro, de Platanares, del sector de Barú y que a su vez quedan conformando esta comisión. Y es que son 13 los integrantes de esta comisión. Bueno, aquí la estamos conformando la presidencia del señor alcalde, Fuerza Pública, Cruz Roja, representantes de redes distritales, también de seguridad comunitaria, hay también representantes del Ministerio de Salud, entre otros. Para la Fuerza Pública, esta comisión es un elemento que se suma a los distintos programas que tiene el Ministerio de Seguridad y que une fuerzas de diferentes sectores. Como Fuerza Pública tiene también las estrategias, programas preventivos, lo que son la conformación de seguridad comunitaria a lo largo de todo el cantón, tiene las redes distritales, también hoy se está culminando con la creación de la comisión cantonal. Estos son trabajos interinstitucionales y agendados ya para el 2020, son estrategias que estamos llevando a cabo y trabajando en equipo para iniciar el 2020 con muchas acciones que realizar. Precisamente, y gracias al esfuerzo que ha hecho el señor director acá cantonal, don Carlos Vargas, nos hemos propuesto a crear la Comisión Cantonal de Seguridad, don Johan. Pues la idea básicamente es articular los diferentes sectores, es una comisión que está presidida según norma por mi persona, como parte de la Alcaldía, junto a don Carlos como director acá cantonal de Fuerza Pública, presentes las instituciones que estuvieron en la convocatoria, representación comunal, en esto es sumamente importante, y pues si logramos una participación de cuatro o cinco miembros de diferentes entidades de seguridades comunitarias. La representación comunal es uno de los elementos más importantes. La comisión en su base quedó conformada por 13 miembros de gobierno local, fuerza pública, instituciones del Estado, en este caso OIJ, Cruz Roja, bomberos, que tuvo representación a nivel de la Cámara de Comercio, como les decía anteriormente, y otra representación importante a nivel comunitario, que les decía anteriormente. Dentro de la estrategia, está establecer mecanismos para que la comunidad denuncie, participe y colabore con los proyectos y acciones que defina esta comisión, todo con el objetivo de mejorar los aspectos de seguridad.